¡Guerro plebada! Esto es carmesí, la manada, ánimo Y para trabajar, polvo lavado me mantiene activo Nomás me lo dejo de tarea, ¿no? ¿Cómo vio el discón, compa, Cristian? ¿Cómo la vio? No, pues, no había falla ahora El año pasado no hubo falla, ahorita menos hay falla Porque estamos mejor, gracias a Dios Y lo hicimos todo mejor, mejor producción, mejor todo Y el equipo respondió en caliente, gracias a Dios Nuevos artistas, nuevos talentos Y espero que les guste más allá Ahí lo van a ver, gracias por el apoyo Ahí estamos al tirante, compa David Bernal, la manada, compa Cristian Ortega Ahí estamos al tirante ¿Qué dice, compajera? Al chingazo, carnalito ¿Cómo vivió esta nueva etapa aquí en la manada, viejo? Muy bien, carnalito Al tirante con todos los lobos Ahí nomás para que esperen La luna roja, carmesí, viejo Ciudad roja Y todas las rulitas más que se vienen Con puro fuego, viejo Pura plaza en llama Ahí nomás Compa Hugo ¿Qué dice, viejo? ¿Qué roja, viejo? ¿Cómo vivió este proyecto, la manada, viejo? Pues ya es el segundo proyecto en el que colaboro El año pasado me tomo colaborar en la manada Que algo bien Y gracias a Dios me dio la oportunidad De participar en esto también Y esperen las colaboraciones y las rolitas Algo bien, la neta ¿Qué dice, compa, niño? Así nomás Alinco Todo lo que va ¿Cómo vio carmesí, viejo? La neta Carmesí se me hace un fricto y un chingón Para toda la gente Yo sé que lo va a disfrutar machín Y bien agradecido Porque me hicieron formar parte este año Para que le ponen machín Carmesí, la luna, los lobos No me importa morir el niño Solo verdad Así nomás, compa Ey, ¿qué onda, compa, David? ¿Y qué es carmesí? Viejos, carmesí es la luna de los lobos Y esta es la manada, viejo Hay para que esperen Este 22 de diciembre, viejo Ánimo Grinky Music, la plaza en llamas Esto es carmesí Arriba la manada, viejo Arriba la manada, viejo